Y ahora te mostramos esta Dodge Ram cabina regular modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, bolsas de aire, tracción 4x4 y frenos ABS. Llévatela por $350,000 pesos. Puedes ver la mayor parte del inventario de seminuevos en nuestra página, carguantv.com. ¡Gracias!